Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a hablar de un tema que muchos me habéis preguntado Pero antes te recuerdo que el día de mañana voy a dar los ganadores en mi Discord El cual tienes el enlace abajo en la descripción de todo esto que estás viendo en pantalla Así que si te interesa algo de eso solo tienes que estar suscrito e irte al Discord Ahí daré los ganadores el día de mañana Dicho esto, como estamos viendo en el vídeo, título y miniatura Como siempre me gusta decir, hoy vamos a hablar de nuestros amigos los cofres estelares Y de nuestros queridísimos personajes ¿Cuál es la mejor estrategia? Muchos me habéis preguntado que antes guardabais los personajes para subir de golpe a Liga Squad Y oye, era una buena estrategia para subir de golpe Ahora eso no ocurre, es decir, toca subir ganando partidas Y aquí estoy yo a nivel 176 de Liga Plata en Liga Squad Echando dos o tres partidas diarias Por lo que sí, subir ahora es más fácil pero vamos a centrarnos en el punto ¿Qué hago ahora? Subo todos los niveles de personaje, no los subo Porque ahora subir, aparte de mejorar al personaje A niveles clásicos super ultras e incluso ultimates No dan materiales para los cofres estelares Bien, aquí tenemos un par de puntos un poquito conflictivos Te voy a dar mi opinión bajo lo que yo he estado viendo Y cuál es mi recomendación en lo que llevo de juego Habrá que ver, ¿no? Pero vamos al punto importante Cofres estelares Como sabemos, los cofres estelares nos dan o una super o una ultra o una ultimate Y si nos faltan algún personaje, pues ahí también podremos desbloquearlo Cosa que está muy pero que muy bien Ahora, si tienes todos los personajes Recordad que el porcentaje de que nos salga un super Será en torno a un 90 o 95% Ultra y ultimate Dentro de ese 5% restante Es decir, ultimate siempre tendremos muy poquito Entonces, sabiendo que si no nos faltan personajes Porque si nos faltan es una buena manera de conseguirlos ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Ir abriéndolos poco a poco? Yo diría que no ¿Por qué? En cuanto hayamos abierto 3 o 4 cofres El cofre 1 a 1 de cada cofre serán de 500 500 puntos o fichas estelares Entonces, cada vez que evolucionemos a un personaje Usualmente nos va a dar 10 tokens estelares Eso quiere decir que para conseguir 500 Vamos a tener que evolucionar 50 veces personajes Es decir, es bastante Con un poquito de práctica Echando partiditas y con los cofres dobles, triples y cuádruples La verdad es que podremos avanzar un poquito más rápido Que de hecho No te recomiendo gastar dinero Pero si te lo gastas Aquí hay una oferta de cofres Cuádruples, triples, dobles 9 fichas para farmear personajes Por 7,99 Y aquí otra por 3,49 No está nada mal Y además, os dejo por aquí Una foto que me habéis mandado De que a algunos os sale la oferta de Optimus Y oye, si utilizáis el código SAMU LIMALIMON Me estaréis ayudando un montón Pero bien, volviendo al tema Abrir un cofre cada 7-10 días No lo termino de ver óptimo La clave aquí está, como dice aquí atrás En abrir 10 cofres Y recibir una ultra o superior garantizada Me gusta que lo llame superior Como si hubiese más formas futuras Por favor, más formas no Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Bueno, voy a conseguir el cofre Porque me estaba poniendo muy nervioso ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bien, como bien sabemos El pase de gemas El pase de batalla Acaba en unos 5 o 6 días Y empezará el siguiente Yo estoy acumulando recompensas Tanto aquí como aquí Para ver un poquito Qué es lo que ocurre En la siguiente actualización Como estuvimos viendo anteriormente Va a salir un nuevo mundo El Spooky World En el que, bueno Seguramente, pues como cada salida de mundo Tendremos algún personaje nuevo Y veremos los cambios Entonces, como ahora mismo Ahora mismo no me urge Es decir, me faltan muchos personajes en ultra Cuando digo muchos es Muchos Pero no me urge evolucionarlos Porque no van a marcar Una diferencia notoria En mis partidas Es decir, tener un médico a nivel 2 O a nivel 3 Aparte de que está muy chulo No va a variar significativamente No voy a decir Wow, he perdido Porque tenía montapuercos a nivel 3 A nivel super No va a ocurrir Pero si conseguimos varios Del mismo nivel Es decir, si estoy en una o dos estrellas Y quiero conseguir varios a 3 estrellas Super O incluso tentar a ultra Yo creo que lo ideal Es tener varios acumuladas Ambas ofertas están Perfectamente bien vistas Aquí cada uno que juegue como quiere Pero recordemos que para abrir 10 cofres Son 5000 tokens estelares ¿Por qué digo que me voy a esperar? Aparte de acumular personajes Vamos, si aquí lo estáis viendo Tengo 40 bárbaros 17 duendes 67 gregg 29 calls 50 gallinas 40 boss 20 médicos Bueno, esta que la acabo de maxear Y no puede maxearse más Pero como estáis viendo Me faltan muchos de los personajes ¿Qué quiero decir con esto? Yo perfectamente podría abrir varios cofres Eso es una realidad bastante realidosa Pero Quiero esperarme para ver Qué es lo que ocurre Y oye Ver si vamos desbloqueando Más modos ultimates ¿No? Una cosa muy importante Es que actualmente Y sobre todo para los que no habéis llegado a Liga Squad Los que estáis subiendo por el camino Habréis visto que ahora En el camino de Liga Squad Tenéis tokens Entonces Podéis ir acumulando también De una manera muy sencilla Poquito a poco por supuesto Pero de una manera muy sencilla Eso se lo sumamos A Y yo confío en que el siguiente pase Podamos obtener más recompensas También en forma de tokens Porque ahora mismo Nos dan un montón de tickets Nos dan un montón de oro Y nos dan cofres y multiplicadores Pero Esta nueva mecánica Nos la deberían dar En el siguiente pase Espero por favor Sumándole Si meten en el pase de gemas En el camino de Liga Squad Más los que podamos conseguir Podremos acumular Una buena cantidad De cofres estelares Y abrir Varios de golpe Eso sí te va a dar Una buena cantidad De personajes En forma super E incluso Un ultra garantizado Es decir Cada vez que ahorres suficiente Garantizarás un ultra Y oye Notarás una pequeña mejoría Además de Oye Nueve personajes Como mínimo En tres estrellas Y ya Si tienen la suerte Como muchos de ustedes Me habéis mandado ahí En mis redes sociales Que además No ha sido uno ni dos Me habéis mandado como 15 y 20 fotos De los que os salen Ultimates Me parece una auténtica Locura De verdad Entonces Muy sencillo Muy fácil Un poquito Esto va en contra De nuestra agonía De abrir Porque abrir cofres estelares Es maravilloso Soy totalmente consciente Pero estos cofres Son caros De verdad Son caros Pero estos cofres Son muy potentes Para ayudarte a subir La cuenta Pero claramente Tienen un coste alto Entonces yo creo Que te va a merecer Más la pena Y te va a dar Más satisfacción Abrirlos más De golpe Porque además Si tienes un poquito De suerte Y abres un ultra Ultimate Antes de esos 10 Que recordemos Que sigues teniendo Porcentaje de que te salga Podrás seguir abriendo Y volver a empezar Ese ciclo de cofres Que me parece Una auténtica Locura Todo esto Para la gente Que me ha preguntado Me ha dicho Samuel Y ahora ¿Qué hago? ¿Ahora qué? Es decir Ahora no juego ¿Juego? ¿Hago? ¿No hago? Mi recomendación Y lo que me estoy encontrando En partida Es que ahora Hay bastantes más Jugadores O al menos No salen tantos bots Y hace que las partidas Sean Un poquito Más difíciles Puede ser Porque también está El modo de De elita Y el modo de optimus Y oye Pues Pues toca Farmearlos Un poquito Si no Has pagado Como hice yo El vídeo De ayer Pero bueno Dentro de eso Tengo que decir Que yo creo Que esta es la mejor Estrategia Y lo que yo llevo Aplicando Desde que juego Squad A la hora De subir Porque Si sale una nueva Actualización Tener personajes Acumulados Hasta el momento Nunca me ha Penalizado Nunca me ha Nunca me ha Bloqueado Y subir Una unidad De duende No va a variar Nada Fijaros Wow Tengo ahora 80 pero no ha variado Absolutamente nada Si tengo una Evolución Pues asegurada Lo entiendo ¿No? Pero de momento Ya digo que Os puedo poner de ejemplo La curandera guerrera Que de hecho Ya la tengo para subir A ultra Y lo podríamos ver Os puedo poner el ejemplo Del mago de hielo Que está muy cerca Es decir Tengo personajes Que están bastante cerca O incluso Mira Jessy con 160 Tengo personajillos Aquí acumulados Para ver lo que ocurre Porque como nunca Sé lo que van a sacar Prefiero estar Prefiero tenerlos Un poquito guardados Por lo que pueda ocurrir Porque Salga lo que salga Subir personajes Me va a dar un tipo De recompensa Antes eran los puntos Del camino Squad Ahora son los tokens Estelares Y veremos mañana Pues a lo mejor Nos dan los dos Ojalá Entonces Ese es mi punto Samuel Pero es que ahora Subir a camino Squad Es un tostonazo Lo entiendo Si no te gusta Jugar muchas partidas Y te gusta echar Tus dos o tres partidas diarias Te recuerdo Que además Me habéis preguntado Muchísimo Que ahora Cada partida Cada primera partida Más bien Cada primera partida Que juguéis Y ganéis Dentro del top 5 Os da mil puntazos Es decir Que mínimo Al día Podéis subir Dos o tres niveles Que eso está bien Y yo creo Que lo han hecho Para nivelarlo un poco Y que no la gente Como yo Diga Segundo día 500 trillones De personajes Para subir de nivel Pues entiendo Que lo han hecho Por eso Pero bueno Tendremos que ver Como lo nivelan Están viendo Todo el feedback De verdad 100% Están teniendo en cuenta Todo nuestro feedback Y ver que tal Y oye Mira Aquí tenemos Ya digo Ya os traeré Dentro de tres o cuatro días Una apertura De lo que viene a ser Todas las piñatas Porque quiero ver Un poco Como merecen la pena De momento llevo Siete humildes piñatitas Porque recordemos Que solo puedes obtener Dos al día O tres No recuerdo Pero esto es un poco Toda mi recomendación A la hora De que hacer Para conseguir Más cofres Por supuesto Último punto Cofres triples Cuádruples Dobles Aprovechadlos Cuando tengáis Racha Son muy buenos cofres Ahora mismo Para la temática De evolución Recordemos Que un cofre triple Un cofre cuádruple Con un poquito de suerte Nos da más De 40 tokens estelares Te salen 40 50 70 personajes Es bastante Es bastante puntito Tengo que decir Yo creo recordar Vale No los tengo por aquí Lo que si tengo Es el código Samuelima limón El cofre cuádruple Lo voy a dejar Para dentro De unos días Para que lo veamos Y farmeemos Y con todo esto dicho Me gustaría saber Tu opinión Cuál es la estrategia Que estás siguiendo Háblame un poco De los cambios Porque es un vídeo Que os intentaré traer En estos días Yo por mi parte Ahora Y como siempre os digo Ya os he comentado De que va el vídeo Y ahora yo me voy a echar Unas riconudas Partidas Un par de partidas Con ustedes Y es que como digo siempre El tema De farmear Es algo que yo creo Que al final Le tienes que coger El gustillo Es verdad que ahora Con el modo De unicron Pues El farmeo Al menos se hace Más entretenido Si veo Y eso es totalmente Cierto Las partidas Un poquito Más duras Un pelín Pero creo que Bastante asequibles Tengo que decir Ya digo A mi no me cuesta Trabajo El tema De guardar Porque Lo vas haciendo Poquito a poquito Pi 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 Y cuando sale Una nueva actualización Que no sabes Lo que va a salir Dices A ver Sea para lo que sea Me va a servir Sea para lo que sea Se confía 100% Cero dudas No clickbait Así que Nada ya digo Eso es lo que Mi recomendación Ya cada uno Puede hacer siempre Lo que prefiera Lo que establezca En su orden Y mandato Ya digo A mi me está yendo Bastante bien Por supuesto Cada caso es Es diferente Madre mía Que ejército Llevamos aquí De 200 trillones De unidades La verdad Me agrada No te diré Lo contrario Así que Bueno Vamos a intentar Farmear Porque ya digo Lo que si he notado Es que las partidas Últimamente Ya Lo de los bots Es pasado Ahora aquí Ya somos todos jugadores Sabemos lo que queremos O al menos Han entrenado a los bots Para que sean máquinas De matar O al menos Esa es mi sensación Aparte Mezclas Unicron Con los mundos Por ejemplo De lava Y tienes aquí Una odisea De unidades Y de enemigos Espectacular Pero bueno Vamos a pillar a Elita De verdad Me parece Elita realmente potente Cuando dispara Aquí llevamos Una super Elita Que parece Un Transformer Mira Pin 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 Me parece Me parece una locura Llevar a A Elita Hoy en día Es una máquina De destrucción masiva Vamos a intentar Farmear Tío Me pone que era El modo de Unicron Vale ya lo veo Digo No me sale Unicron Y me estoy poniendo Porque van a ser muy nerviosos Guerrera curandera Vas a venir aquí Con nosotros Para que nos des Unas curaciones Ya no voy a pillar Lo del evento de Unicron Porque me parece Tontería Una gallinita Me parece maravillosa También En breve Deberían salir Más unidades Deberían Eso ya Habrá que ver Vale perfecto Esto es lo que yo esperaba Y aquí empezamos a farmear Por el medio Como si no hubiera Una unidad de mañana Voy a pillar una max Antes que la guerra curandera Por el hecho de tener Un poquito más de velocidad Porque no me fío yo De lo que pueda aquí Ocurrir Abrimos lo siguiente Otra guerra curandera Maravilloso Matamos a Mira eh Mira que estoy matando Enemigos gigantes En medio Pues nada La de las gemas Son los padres O algo Porque que yo sepa No hay mercader Si me decís Hay mercader Diré Oh Pues no lo sabía Vale cuidadito por aquí Cuidadito por allá Y que no consigo No hay manera Vale voy a intentar Pegarme por aquí Con red flag A ver si podemos pegar A red flag Puede que podamos Matar a red flag Puede ser eh Vale le sale una fusión Me da igual Lo eliminamos Lo eliminamos Red flagging Bueno hemos obtenido Una increíble cantidad De muy pocas Vamos a pillar Más Vale seguimos por aquí Pegando Seguimos por aquí Pegando Madre Vale no me quiero Pegar de más Porque este señor El amandine Si que tiene cositas A ver si sale Eh doctor T Lo que voy a pillar Fíjate Para molestar A los jugadores Que vengan aquí A darnos por saquito Furia maravillosa Max Maravillosa Eh así si me gusta Jugar a mi Max evolucionada Es todavía más maravillosa Todavía sigue costando Quiero intentar Enfrentarme al Al Omicron Si es que me dejan De momento Eliminamos aquí A todo lo que pillemos Segundo puesto Y dice Deja de tocar No no yo Tranquilo que no Que hostia Me está metiendo Me está Me está zurrando Me está zurrando Vale cuidadito por aquí Porque quiero pegarme con él Pero tampoco queremos morir A ver si me voy a curar Por aquí corriendo Elita 1 Cúrame Perfecto Mira voy a activar Mi No He activado la furia Sin querer Madre Bueno pues Pues nada Pues matamos a JB Que sabía cosas Bueno JB Explotó como una palomita Vamos a pegar por ahí Décimo lugar Me pego un poquito más por aquí Cuidadito 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 No queremos liarla En el último segundo Abrimos un cofre Una elita más Y llevamos Tres elitas Eh Tres elitas Mira top 3 Maravilloso Entonces Aquí nos deberíamos llevar Como he dicho antes Nuestro 1200 Es que es una cantidad de puntos Bastante bárbara Y bastante satisfactoria He de admitir Y de decir Fijaros Tenemos por aquí Un cofre épico Grande Que eso siempre da Placer y gustito Y 6 brujitas Que se acumulan Para nosotros Acumulamos por aquí El esbirro Acumulamos por aquí Misión Eh Y diría Diría Que podemos Reclamar un poquito más De oro Venga la última partidita Si pierdo He perdido Si gano He ganado Pero un par de partiditas Siempre hay que echar Para los que estéis aquí Tío Porque Aparte de dar noticias También se jugará Squadbuster Aunque tú te creas que no Soy totalmente consciente De que tú dirás Samuel Pero si es que eres Malísimo Eres Eres malísimo Y digo Tío por favor Dame una unidad De oportunidad Y te demuestro Que algo Algo sé Tengo alguna skill Oculta En el mundo de Squadbuster Es una buena pregunta Que mucho Bueno Mucha gente quizás No se hace Pero yo confío Vale Vamos a pillar la gallinita Gallinita dime tú Vamos a farmear esto de aquí Gemitas Vamos a pillar esto de acá Vamos a pillar otra Otra gallinita Y si me das Vale Vamos a esquivar Una unidad de momento Y dame otra gallina Perfectísimo Madre mía del señor La gallina Cinturón negro Sabe cosas Parece que ya nos han quitado Los cubitos de en medio Puede ser ¿No? Puede ser que alguien Alguien sepa cosas Tenemos algún primero Segundo jugador Que sabe cosas No te diré lo contrario Voy a evolucionar a Bo Para que haga Una gran cantidad De unidad de daño Voy a abrir este Coff Lo iba a abrir Lo iba a abrir Vale Montapuercos Está también muy bien Para aumentar Lo que viene a ser La velocidad Que tengamos De aquí no me gusta Nada Mira Exacto Curandera guerrera Que me viene muy bien Para curarnos un poquito He pillado matón Por clicar dos veces Porque a veces No sé ni sumar Ni multiplicar Pero no pasa nada Vamos en un Buah No sé que acaba de pasar Pero Pero están los puestos Bastante Bastante empataditos Tengo que decir Montapuerquitos Número dos Perfecto Estas partidas Estas partidas Son increíbles Últimamente Es que Y lo digo de verdad Son partidas Con muy poquita gema O con demasiada gema Esto me pertenece Por ley Bueno pues Ya está Pues no me va a pertenecer Por ley Ni por demandan Y por nada Bueno Vamos a ver No ni nada Vale Matamos por aquí Farmeo esto por acá Tenemos mucho turbo Se nos acumula Bastante rápido Ahora lo que me gustaría Es acumular Una buena cantidad De unidades Que nos defiendan Voy a utilizar Esto de aquí Pues nada Otro Otro matón Que lo voy a utilizar Como tanque Principalmente Te vayas a creer Que lo quiero Para otra cosa mariposa Pump Me gusta tu nombre Buah Esta partida Está complicada Gente Está complicada Y os lo digo Sin broma Por el único y mero hecho De que De que no hay enemigos Ni manera de Farmear gemas A no ser que lleves Una Mavis De la muerte Te voy a lanzar De hecho le he lanzado Un rayo Y ni se ha inmutado Me flipan estas cosas Me flipan estas cosas Vale Vamos a evolucionar Al montaporquitos Que tengamos varias unidades Evolucionadas El moncier Este El moncier Puede ser que intente Farmearse Lo que viene a ser El cofre Que es otra manera De farmear Bastante rico Nuda Tengo que admitir Esta partida Va a estar Va a estar Complicada Ya os lo garantizo Porque Todos tenemos Cantidades de gemas Parecidas Más o menos El cofre Del centro Puede ser bastante Clave en todo esto Te lo digo Y te lo garantizo Vale Acaban de destruir Al cofre de en medio En serio Me acaba de flipar Vale Vamos a intentar matar esto Voy a utilizar el hechizo De curación Para intentar hacer Un poquito más de daño Perfecto Gemitas por aquí Gemitas por allá Ja 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 Tengo cofres gratis Es un tema importante aquí Vale Cuidado 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 Sigo huyendo Quiero abrir cofres por acá Mortis Puede ser bueno Puede ser clave Puede ser Impresionante Vamos a intentar matar Este cofre de aquí Que ahora son bastante Más duros Pero madre mía Mantener Fijaros Todo lo que está ocurriendo Mientras abres Una unidad de cofre Vale Aquí podemos pegar un poquito Nos satisfacemos De lo que viene a ser El golpe Vale El jeje este Tampoco Cuidadito No queremos liarla del todo Quinto Cuarto lugar Trece segundos Espero no liarla En los últimos Vamos a ver si podemos matar al cañonero Para asegurarnos Lo que van a ser Algo Por favor No me la líes Por favor Quinto lugar Quinto lugar No me la líes No me la líes No me la líes No me la líes Tercer lugar Madre mía Que partidas Y cuántos Y cuántos han sobrevivido Porque me imagino Que pocos No Fíjate Todos vivos Es cierto que los cinco últimos Pueden ser bots Pero ahí están Madre mía del señor Las partidas Ahora Cómo son Es que Es que son tensas Es que dices tú El diablo El diablo Qué difícil Me la pusiste Como un grande Como un grande Como un grande Seis pollitos Como un grande Seis pollitos La veo Lo veo Yo que sé No lo llamaré grande Pero bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye